Mira, nosotros vamos a acompañar, teníamos la intención de acompañar, de hecho estuvimos presentes en la sesión, digamos, acompañar con algunos elementos críticos, como por ejemplo el tema de que si está planteado un 18% de recorte en términos reales para el presupuesto 2023 a las universidades, bueno, hay una contradicción allí, digo, en que nosotros queremos que se creen las universidades, vamos a votar a favor, pero vamos a dar la pelea también para que el presupuesto esté, digamos, hay muchos reclamos de estudiantes por el tema de las becas, los docentes también están reclamando por el problema salarial, por las condiciones de trabajo, bueno, los docentes adhonoren que algo que se naturaliza, no puede ser, entonces vamos a dar esa discusión obviamente y esperamos que se puedan discutir y se puedan aprobar la creación de estas universidades, la importancia que tienen es que para muchos jóvenes, hijos de trabajadores y demás, la cercanía se ha demostrado como un elemento clave para el acceso a la educación universitaria.